Elizardo Sánchez Espejo, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Solidaridad, informó que el proceso para definir la nueva configuración de la zona federal sigue en espera de respuesta de la dirección de Sofematac en la Ciudad de México. El funcionario reconoció que en la presente administración no podrá concluirse con el trámite y que este proceso pasará como responsabilidad de la nueva administración. Sin poder precisar la longitud de los terrenos ganados al mar, Sánchez Espejo especuló que se habla de aproximadamente 300.000 metros cúbicos que corresponden a 3.000 metros lineales. Sánchez Espejo informó que el proceso que se seguirá para configurar el registro de la Zona Federal Marítima de Playa del Carmen requiere primero de obtener la autorización de la Sofematac, posteriormente sacar a concurso público el proceso de medición y finalmente, reconocido el incremento de la zona, proceder a ampliar las concesiones y otorgar otras nuevas. En el registro actual de la Sofemat, Solidaridad cuenta con 40 kilómetros de zona federal de la que se obtienen recursos del orden de los 61 millones de pesos, a los que se espera adicionar al menos un 2% con los terrenos ganados al mar. Ya queda firme el compromiso que el Comité Técnico de Sofemat hizo en la sesión de diciembre, en donde se les pidió una preaprobación para hacer la delimitación de la Sofemat. Una vez que pase esto, y una vez que ya esté actualizada la delimitación, ya podríamos, pues se va en dos vías. Una, convocar a la gente para que, a los concesionarios, para que actualicen, para que cambien sus bases de los títulos de concesión y los que quieran solicitar sus TGMs, que lo hagan. Y por el otro lado, pues ya nosotros empezar a comer.